¡Suscríbete! La sembrada de mi rifa, mi plantita, florecita, salavidas, mi guanita, y me encanta el sabor, envolvida en papelitos, naturales, mi remedio, toquecitos, y le pego, y me quitas el dolor. Arriba voy, leave us alone, déjeme en paz, naturales, mi remedio, no las píldoras de madre, en el estado de califas, con la rifa te aliviás, ilegales, federales, el estado fumará. Ten este toque, y tócalo, dúrate pronto, protestando en el zócalo. Puff, puff, hold it in until you cough, let it out ahora, detiénelo hasta que toses y sóplalo. Can you feel the effect, dime cómo te sientes, alegre, con hambre, sonrisa, mi gente. Pasa temporada, ya sembramos la semilla, te duele la espina, pues con esto se te quita. Selectelula, rastamota, rastecas, unidos, esto es otra cosa. Bienvenidos a mi casa, mamacita, Santa Rosa, poste traumáticos, fumamos esta mocha. Sembrada de mi rifa, mi plantita, florecita, salabridas, mi guanita, y me encanta el sabor, me envolvina en papelitos, naturales, mi remedio, toquecitos, y le pego, y me quitas el dolor. Arriba, olé, corremos, con toritos en España, capital distribuidor de la semilla marihuana. En Colorado y Washington ya pasó, pero empezó el movimiento aquí, de donde soy, norte de California, donde el chilango llegó. Cuando estaba yo chiquito, ilegal es esta flor, si te duele estás enfermo, fill out this form, tarjeta y permiso para que la crezca yo. Granddaddy, perp, abuelito morado, mi amigo que la destruyó solito en el estado. Si te duele la espina, fumo la galletita de la mente pa' la mente, tranquilo, y se me quita el dolor. La ansia, me siento calmadito, pura hambre ya me dio, aquí vivo en el comedor. Enamorado de la vida, enamorado de esta flor, ojalá llegaría a ser legal en México. La sembrada de mi rifa, mi plantita, florecita, salabridas, mi guanita, y me encanta el sabor, me envolvina en papelitos, naturales, mi remedio, toquecitos, y le pego, y me quitas el dolor. Tu abuelita se sobaba con notita y alcohol, en la noche tranquilita, con la pierna sin dolor, dulce y caramelo, si no aguantas el olor. Del humo, fumamos, pues cómete la mejor, sóbate con cremita poderosa de la flor, planta natural, me la dejo aquí, Dios. Dicen que soy de adulto porque fumo en el jardín, qué pedo, my choice, California es así. Medicina de mi gente, en la tierra de mi patria. México distinto, federal, sembra la mata, con mota bien fuerte, movimiento de la raza. México, México, ra, ra, ra. Trucha mi gente, unidos, subimos, rasteca, blacksicanos, trayéndoles este ritmo. Selecta, bien chido, marihuana, mi amigo, canábica, la cultura, me alivia, es mi testigo. Sembrada de mi ripa, mi plantita, florecita, salabidas, mi juanita, y me encanta el sabor, me envolvida en papelitos, naturales, mi remedio, troquecitos, y le pego, y me quitas el dolor. Me ilusina, me quitas el dolor, y por eso las hembras, en la mata, con mota, selecto, la azteca, black sicano, nació, trae, track pro, from the beat. Latinoamérica, pare. Enseñar tu derecho, préndela, símbrala, la sembrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!